Buenos días, bienvenidos a este programa especial de Prensa Libre TV. Hoy tenemos la presencia de los niños embajadores de Teletón 2016 y los vamos a presentar. Ellos son Sebastián Miranda y su mami Elizabeth Estrada, Jefferson Franco y su mami Wendy Aceituno y también nos acompaña Mario González, director de voluntariado de Teletón, que hoy pues vienen a darnos un mensaje muy especial y nos vienen a invitar a participar en Teletón 2016. Vamos a comenzar conociendo un poco la historia de estos niños embajadores. Por favor, la historia de Sebastián. Muchas gracias, mucho gusto. Buen día, mi nombre es Elizabeth y mi hijo se llama Sebastián, tiene cuatro años. La historia clínica de Sebastián inició cuando yo tenía cuatro meses de embarazo, me diagnosticaron apendicitis, luego tuve dos amenazas de aborto porque fui operada de emergencia de la apendicitis, tuve dos amenazas de aborto y a la tercera cuando yo tenía ocho meses de embarazo, pues Sebastián nació de emergencia, nació con infección en los pulmones y una hemorragia interna en el cerebro y pues gracias a Dios pues pudo salir adelante después de diez días en el intensivo. Luego él inició yendo a fundar bien cuando tenía un año con dos meses, ya estamos bastante pues ahí en la lucha y ha avanzado un montón. Sebastián le diagnosticaron atrofia cerebral frontal, le afectó todo lo psicomotor, gracias a Dios él habla, entiende, come solo y ahí va avanzando, gracias a Dios ya camina con andador, logró caminar con andador y ahí va muy bien, muchas gracias. Verlo así ahora es un milagro para ustedes. Exacto, muy agradecida con Dios por todo lo que nos ha dado, verdad, yo le doy gracias a Dios por lo que él tiene, logramos superarlo y aceptarlo y él nos da las fuerzas y la vida para seguir adelante y mientras tengamos salud pues ahí vamos a seguir apoyando. Muchas gracias, vamos a conocer ahora a Jefferson Franco y a su mami, por favor. Hola Jefferson. Buenos días, mi nombre es Wendy, el nombre de mi hijo es Jefferson Franco, pues él nació con una parálisis espástica leve, tuvo eso por una asfixia al nacer, él al principio todo era tan normal, nunca imaginamos que él tuviera una discapacidad, a los dos años le diagnosticaron la parálisis y desde ahí comenzamos a luchar y ver y tratar la manera de cómo ayudarlo, pero llegamos a Fundavien, ya casi un año tenemos de estar en Fundavien y ahorita tiene casi para los tres meses de que ya está caminando ya solo, gracias a Dios pues nos han apoyado mucho, él recibe lenguaje y fisioterapia, hidroterapia, recibe mecanoterapia, está en loco dunes, martes y miércoles y gracias a Dios pues Dios nos ha dado vida, nos ha dado fuerzas para seguir adelante con él, el camino no ha sido fácil pero Dios siempre ha estado de nuestro lado y como papás pues yo pienso de que es nuestro deber apoyarlo en todo lo que esté en nuestras manos hacerlo y estoy muy agradecida con Dios porque realmente hemos luchado por este milagro, hemos luchado por verlo caminar y verlo caminar es un logro enorme, es una alegría bastante grande, es algo que yo puedo decir que es inexplicable después de esperar siete años de que él camine y verlo ahora caminar un poco independiente más, entonces es una alegría bastante grande, lo que le está costando ahorita es el lenguaje, todavía le falta fuerza pero estamos trabajando en terapia de lenguaje en eso, pero gracias a Dios ya está caminando. Gracias a Dios, qué bien, pues vamos a platicar con Mario González ahora, por favor cuéntenos esta teletón en qué fecha se va a celebrar y cómo, en qué lugar. En primer lugar queremos agradecerles a ustedes el espacio de poder compartir, como decían las mamás, este trabajo y estos logros que hemos logrado a través de la rehabilitación, es gracias a todas las personas que se han sumado en estos 30 años, estamos de aniversario, la teletón está cumpliendo 30 años de realizarse, somos el primer país en Latinoamérica de poder alcanzar 30 teletones consecutivas y sin duda alguna ha sido gracias al esfuerzo de todas las personas, de todas las de todas las gentes que han donado en el interior del país, por supuesto aquí en la capital y este año pues tenemos muchas sorpresas preparadas, la sorpresa más grande pues es el logro de nuestros niños embajadores que creo que todos nos tenemos que sentir orgullosos de haber alcanzado a lo largo de estos años y el evento lo vamos a realizar 15 y 16 de julio, estaremos conmemorando estas 27 horas de poder alcanzar la unidad del país, la teletón eso es lo que busca, la teletón al final busca unir en medio de tantas diferencias y dificultades que tenemos nosotros como sociedad, pues venimos a invitar a toda la población para poder sumarse a este esfuerzo de rehabilitación que es de todos, lamentablemente en nuestra Guatemala la discapacidad está al subirse a un bus, al subirse a una moto, en un partido de fútbol y ahí es entonces donde cobra la importancia el poder sumarse como voluntario, como empresa, como colegio, en poder generar estos espacios inclusivos y en función de invitar a toda la población estaremos desde el parque de la industria generando el momento de la transmisión 15 y 16 de julio y por supuesto desde ya tenemos varias mecánicas para que la gente pueda donar, para que la gente pueda ser voluntaria, tenemos voluntarios desde 5 años de edad hasta voluntarios de 60, 70 años que tienen la iniciativa de poderse sumar y al final el esfuerzo es de todos, ver el resultado de Marcos, de Jefferson la verdad nos tiene que sentir alegría a todos, a toda la gente que nos está viendo, a toda la gente que ha aportado porque por ellos es que trabajamos los 365 días del año y por buscar esa rehabilitación es que hemos trabajado a lo largo de 30 años, son 102 mil guatemaltecos que ya están rehabilitados, que ya están trabajando, que ya tienen un espacio en el sistema educativo o en el sistema laboral y hasta la fecha se han dado 8.4 millones de terapias, que si nosotros por supuesto evaluamos ese sacrificio del equipo médico, del equipo de terapistas, pero sobre todo de las familias nos tenemos que sentir orgullosos como guatemaltecos. Claro, ¿qué otras mecánicas se puede depositar en alguna cuenta monetaria? Sí, tenemos varias mecánicas, tenemos ya tres bancos del sistema que están apoyando a través de la recaudación, a través de la cuenta 99949, es la cuenta que va a recaudar todos los aportes de las diferentes instituciones, tenemos también ya souvenirs a poder conseguir a través de las donaciones, pulseras, mochilas, tenemos gorras, tenemos también los teletines que representan el corazón de todos los niños que dan a terapia, sus corazones en forma de peluche que están también a través de nuestros bancos patrocinadores, pues están ya a la venta, pueden ellos adquirirse y vamos a tener aproximadamente 233 miniteletones a nivel nacional, entonces no importa si yo vivo en el lugar más lejano de Petén, ahí va a haber una miniteletón, ahí va a haber una recaudación, ahí van a haber voluntarios que van a estar recaudando con alcancías, van a haber los bancos que van a tener las sucursales abiertas también desde el viernes a horas del mediodía para finalizar el domingo, así que mecánicas, tenemos también la donación en línea, pueden meterse a www.teletón.com.gt, ahí vamos a tener las donaciones y por último el mensajito de texto, enviando terapia al 2425, estamos donando el aporte equivalente a 40 quetzales, que es una terapia de aportación, ¿verdad? Y como todos los años quienes asistan al Parque de la Industria, pues van a poder disfrutar de artistas nacionales e internacionales y ¿qué otras actividades? Pues tenemos la transmisión en general, este año como les comentaba al principio, tenemos muchas sorpresas, son 30 años, tantos artistas que han pasado a nacionales e internacionales en el escenario de Teletón y este año recordaremos un poco también esos principios en el Teatro Nacional, recordaremos esos primeros conductores que se sumaron a través de su talento y entonces pueden acercarse al Parque de la Industria, estaremos en el Salón 8 del Parque de la Industria y pueden llegar, pueden apreciar el espectáculo que vamos a tener, más que el espectáculo artístico, el conocer las historias de vida de nuestros niños, de nuestros usuarios, sin duda alguna es lo que motiva para poder seguir colaborando y por supuesto tenemos varios artistas invitados que ya más adelante van a conocer ustedes para que se puedan sumar y puedan llegar a escuchar su talento, nacionales también, pero más adelante estaremos compartiendo estas noticias tan importantes del elenco que nos va a acompañar pero por el momento ya están abiertas las cuentas de banco, ya están los souvenirs a los distintos patrocinadores ya solo nos queda sumarnos, donar, aportar, no hay donación mínima, ese esfuerzo extraordinario de una familia que dona 1, 5, 10 quetzales, la verdad es que lo da de corazón y eso es lo que nosotros recibimos con todos los brazos abiertos y es lo que motiva a Marcos y a Jefferson para seguir en el proceso. ¿Y hay alguna cantidad que esperan recaudar este año? Realmente, pues años anteriores sí se ponía una meta, pero la meta al final la da a la misma sociedad, lo que la gente construye a través de sus aportes y lo que como guatemaltecos podamos construir a través de la recaudación, ese es el cómputo que al final podemos recaudar. Esperamos por supuesto un quetzal más del año pasado, siempre la idea es seguir creciendo, por supuesto el gasto, el ejercicio de gastos del año pasado no es el mismo al anterior, sin embargo, lo que el pueblo quiera juntar y lo que Guatemala queramos nosotros alcanzar como meta, eso es lo que a nosotros nos va a significar un año más de rehabilitación para los niños. Gracias. Jefferson o Sebastián, ¿alguno quiere invitar a la población a que venga y colabore con Teletón? ¿Sí? Vamos a hablar. Vamos a hablar todos a Teletón. Vamos a hablar de Teletón. Bueno, muchas gracias. Gracias y así es como todos quedamos invitados para participar este 15 y 16 de julio en Teletón y poder contribuir a que estos niños y muchos otros sigan adquiriendo sus terapias. Gracias. 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 Gracias.